Si hubiese una urgencia, adelante de todo, el paso 1 sería resolución de urgencia, luego disminuir el nivel de infección, y en este caso no hubo urgencia. Y en el caso de la intervención en procesos de desmineralización, remineralización, igual lo decimos en el punto 4, no es que lo decimos de forma. Este es como el plan de tratamiento ideal. Ah, listo, perfecto. Después es la secuencia de tratamiento real, que es la que van a poder hacer, o que es distinta y es lo que van a mostrar cuando presenten su situación clínica, los pacientes. O sea, que en el caso real... La atopicación en ese paso y la hicieron al final. Claro. O quizá no pudieron resolver la extracción porque se empacó, no quiso, y bueno, tuvieron que hacer una cosa antes de la otra. Claro. Por eso decimos... O lo que empieza el 73. Si el primer día la limpiaron... Si el primer día limpiaron todo el 73, no lo van a inactivar directamente, lo van a poner en el punto 5, que es rehabilitación. Porque ya lo limpiaron bien, no dejaron cariño, le pusieron un ionómero y ya quedó restauración definitiva, digamos. Entonces no iría en el 1. Lo van a decir y mostrar en el 5. Lo mismo que la endodoncia. Exactamente. Fíjense que es activado a ortodoncia, a fono y a psicología. Y los monitoreos inmediatos y los mediatos cada 3 meses, ¿sí? Y ahí dicen, bueno, que harían los índices y hay que ir controlando los mantenedores de espacio que fueron haciendo. ¿Está bien? Bien. Es lo que estuvimos diciendo, ¿sí? No hay nada distinto a lo que estuvimos diciendo hasta ahora. ¿Está bien? Tienen ahí el porcentaje de fluor, del gel de fluorfosfato acidulado, 1,23%, pH 3,5. Le indicaron las pastas floradas, que no sé si lo habían dicho eso. Sí, 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 lo dijo. Dos veces por día, sí. Bien. Sigo. Una pregunta, ¿del primer parcial entra quizás, o sea, los pasos de pulpotomía, pulpectomía y eso? Puede entrar cualquier cosa. Cualquier cosa de lo que vieron hasta ahora. Todo, todo. No van a tener. ¿Cómo? Todo, todo, inclusive psicología. Sí, psicología van a tener una pregunta también que responder. Ok. Sí. Bueno, señal el material de restauración. Quiero ver, a ver, alguien que lo diga. Ya lo dijimos igual. Quiero repetirlo. ¿Qué cualidades tiene el ionómero? Adhesión química. Adhesión química, mejor sellado, liberación de flúor. Esa es la más importante. Liberación de flúor. Estabilidad en el tiempo. ¿Podrían poner alguna otra restauración ahí? Un copo. Capaz está más difícil para aislarlo. Capaz es más difícil aislar al nene. Claro. Pero si lo pueden aislar, pueden hacer también un compósito. Si pueden aislarlo, no es la absoluta. No podrían hacer un compósito sin aislamiento, ¿eh? Sí. El ionómero, sí. El compósito, no. Igual es una pieza temporaria. Con lo cual, ¿so para qué voy a aislar al pibe? Lo voy a tener con la boca abierta una hora, si puedo limpiar y poner ionómero, ¿no? Bien. Bueno, ahí está. ¿Eh? Ionómero vitrio. Adhesiones a las estructuras dentarias, liberación de flúoruros, baja sensibilidad a la humedad, biocompatibilidad. Todos los beneficios de utilizar un ionómero vitrio. Ustedes pueden hacer captura de pantalla, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, ¿quieren? Se las dejo un segundo. ¿Ya lo hicieron? Sí. Sí, pero las paso a ver un poquito. Sigo. Ionómero modificado con resinas. Y también dice la resina compuesta con el aislamiento absoluto. ¿Sí? Sí, justo igual como es un chico no colaborador. Claro. Nunca elegiría hacerle a este paciente un composit y además porque tiene la boca detonada. Si el paciente viniese solamente con esa lesión de caries.